Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Eva, para las que seáis nuevas por aquí y si os gustan mis vídeos os invito a quedaros en el canal porque traigo muchas cosas nuevas. En este caso os traigo una nueva sección vintage y hoy os traigo unas bolsas que he realizado que no es una idea mía, la he sacado del canal de Natasha. Natasha tiene un canal que se llama Treasures Books, tesoro del libro o libro del tesoro y es una chica inglesa o americana y ella ha sacado con unas hojas de libro y las bolsas de las cajas de cereales, ¿sabéis las cajas de cereales que llevan dentro unas bolsas? Pues esas bolsas ella las ha reciclado y ha hecho estas bolsitas vintage. Yo en mi caso las voy a hacer con estas hojas de oficina de multitaladro y con hojas de acetato. Os traigo como podéis ver y las hojas de los libros viejos para utilizarlas. También voy a utilizar servilletas de papel. En mi caso he utilizado esta de aquí, del Teddy y que tenéis un vídeo en el canal que colgué la semana pasada con unas complitas que hice que ahí os enseño un par de modelos de servilletas que he comprado para hacer estos vídeos. Con lo cual, resumen, cogeremos acetato, hojas multitaladro, hojas de libro y servilletas de papel decoradas. Y con esto vamos a hacer estas preciosidades que os traigo aquí, que podéis meter lo que queráis. Esta por ejemplo la he hecho con hoja de acetato. Tiene bolsillo por las dos partes, por esta y por la de atrás. Y yo por ejemplo esta le he puesto este adorno aquí con una yelet. Le he puesto unas tiras adornando. Y esta tiene ya destinataria porque le voy a regalar, le voy a meter estos tags dentro, que son unos tags muy bonitos que hice, que también tengo el tutorial, os lo dejaré arriba. Le voy a meter los tags dentro de la bolsa y se lo voy a enviar a una amiga. Y mirad estas dos que bonitas también. Están pespunteadas con la máquina de coser en zigzag, con lo cual necesitaréis la máquina de coser. Y se pueden meter cosas por los dos sitios. Tiene bolsillos por los dos lados, por delante y por detrás. Mirad que bonitas son, son muy fáciles de hacer. Y no me enrollo más y os dejo con el tutorial. ¡Dentro vídeo! Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más y más allá. Encontrando vida en el camino. Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Bueno chicas Pues este es el resultado Como podéis ver Es muy facilito de hacer Queda muy resultones Y lo podéis utilizar Para archivador Incluso en casa Y meterlo en alguna caja Y bueno yo en mi caso Lo voy a utilizar Para poder enviarlo En los snake mail Con estas piedrecitas Le voy a meter unos tags Todas estas pedrerías Y bueno No sé Creo que quedan bastante bonitos A mí me han gustado mucho Y ya sabéis Con una servilleta Una hoja de Un libro viejo Y una funda de oficina O incluso de las bolsas De los cereales Podéis obtener Este resultado tan bonito Si os ha gustado Ir a suscribiros a mi vídeo Manita arriba Y me despido Hasta la semana que viene Adiós Besitos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil